Palabra del presidente para la hinchada Deportivo Cali Ojito, así modifica la sexta fecha el Deportivo Cali Hola, yo soy Juan Camilo y sean bienvenidos a Estas Tu Deportali News Bueno gente, la noticia es del día de hoy, dice así, entre semana Se juega la fecha 6 entre Deportivo Cali y Santa Fe El partido será pospuesto porque el fin de semana que sigue después de la fecha 5 La ciudad de Palabra tendrá su feria, por eso no tendrá dispuesto a todo el personal de policías para este partido Así que se decide adelantar o posponer para el martes 20 de agosto a las 8 de la noche Ya lo saben gente, fecha 6, Deportivo Cali, Santa Fe 6, martes 20 de agosto a las 8 de la noche, la fecha 6 de la liga Bet Play Y pues bueno gente, continuando con las noticias Aquí en Antena 2 de RCN, Cali dijo Humberto ha sido habló sobre el viaje de Bufos de Córdoba y que ya firma con el Dinamo de Sagres Y la invitación que le hacen nuestro presidente a los hinchas para que apoyen al Deportivo Cali femenino A full como apoyen al masculino para la final que se viene Nada más y nada menos que entre Deportivo Cali y Santa Fe Solo decir que en ese partido estaré, habrá blog No se lo pierdan, tendremos blog de lo que se vivió la fiesta en Palabra Seca Vamos Deportivo Cali femenino Y así que aquí les dejo lo que dijo Humberto Arias Bueno quiero hacer una invitación a parte de la institución y del comité ejecutivo A todas las chicas, a los socios, a que asistan masivamente al estadio del Deportivo Cali Jugamos una nueva final Las chicas de nuestro equipo profesional sacando la cara con la institución, dejándola en alto Esperamos que la gente asista en oriental y en norte Va a haber un gancho donde con la compra de una entrada de un adulto Pueden llevar un niño de 5 a 12 años Las entradas están a peso asequibles Van a haber varias sorpresas en la previa, en el intermedio Y bueno, los esperamos a todos para que nos acompañen, acompañan a las niñas ¿Has tenido la oportunidad de hablar con las muchachas, con el profe, antes de esta final de ida? Sí, sí, claro, he tenido la oportunidad de hablar con ellas y con el profe De compartir con ellas y las acompañaremos y las respaldaremos Porque nos están dejando en alto la institución y merecen todo el apoyo De nosotros como comité ejecutivo y del hinchaje de los socios Humberto, ya para irnos al tema jugadores ¿Todo listo y cuadrado lo de Juan José Córdoba para el Dinamo de Sagres, no? El día joven tiene que pasar lo de examen del médico y tiene que firmar un contrato En el momento que estén en el contrato está todo listo Mientras tanto, es una posibilidad En el tema económico para el Deportivo Cali, pues un respiro, ¿no? Para todo lo que se está viviendo Es que tienen que tener en cuenta que desafortunadamente estos jugadores tienen unos porcentajes Y hasta ayudan a quedando la mitad, o hasta menos de la mitad Entonces sí, es un respiro, pero las obligaciones son demasiado altas Entonces, nos ayuda, pero no lo que quisieran De que Humberto Arias dice apoyar al Deportivo Cali femenino Y como dice también, lo malo es que el jugador siempre tiene un porcentaje Porque se decía que el 52% se le queda al Deportivo Cali El 30% de otro club, el Red Sol, el 18% se lo queda al jugador Así que de esos 2.1 millones que dan por Juan José Córdoba Queda al Cali 1.1 millones de dólares Pues ya esperemos, a ver, como le va el Deportivo Cali femenino en la final Y ojalá pasen los amigos Juan José Córdoba Pues bueno gente, hemos llegado al final del video por el día de hoy No olviden, como siempre, like, comentario, suscripción Si bien, tomen, si bien, como siempre, todo lo mismo Los encuentran acá abajo en la descripción de este video No olviden, como siempre, darle a la campanita para que te notifique Cada vez que se notó un video nuevo Como el que se notó ahora mismo ¿Quiénes habló? Juan Camilo Para las Deportivo Cali News, yo me despido por el día de hoy Y nos encontraremos en un próximo video Adiós